Nicaragua 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 Es su clima fresco y delicioso, se cultivan mujeres preciosas, como rosa de Oriental Jardín. Es su río caudal de corales, sus praderas son verde esmeralda, que aquí gata su gracia sin fin. Los que vienen de tierras extraña, se radican por todos los hallios, al contacto acogedor de aquí. Estelí, pedacito de amor, paraíso donde yo nací, hoy te canto con gran frenesí, mi lindo Estelí. Estelí, fresquecito y gentil, jamás pienso alejarme de ti, porque tú eres poesía y canción, mi lindo Estelí.